...los votadores hemos votado por imponer la pena de 50 años de prisión en el Congreso... ¡Bien! 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 Los fallos son para respetarse, así que señores abogados, regresen a su lugar. Pedíganos, pedíganos a la gente a la paz para evitar una posible fuga. ...dejamos muchísimo su atención y ahora voy a preparar para irme a la prisión. Los señores de la presa, regresar a su lugar. ...puntinos a verdad...